Saludos a todos y especialmente a la comunidad mexicana, desde acá, desde Italia, en Pico de Megazin TV. Hoy, frente a ustedes y frente al mundo entero, Ainhoa Cepeda. Ainhoa es conocida en México, la primera mujer con experiencia de vida trans que viviste y se ocupa de lo que es el periodismo de la industria automotriz dedicado especialmente a las mujeres. Ainhoa, te damos de nuevo la bienvenida a Pico de Megazin TV. Ainhoa, muchas gracias. Qué gusto poderle saludar a ti y a tu audiencia. Un gusto poder acompañar ese día de hoy. Bien. Ainhoa, también para nosotros es un gusto y obviamente hay tantas cosas que deseamos saber en esta entrevista. Iniciando, primeramente, por saber, conocer un poco cómo es esa industria automotriz para las mujeres en México. Claro que sí. Mira, somos, de hecho, Tracción Femenina, que es el proyecto del cual estoy al frente, es el primer y todavía el único medio automotriz, medio de comunicación automotriz para mujeres. Si bien hay secciones en radio, en medios electrónicos también, nos toca hacer las primeras en cuanto a un medio de comunicación específico para mujeres. Si bien entendemos que México es predominantemente masculino en algunos aspectos, sobre todo en lo que es el machismo, bueno, en la industria automotriz también hay una predominancia masculina, tanto en puestos operativos como directivos. Entonces, partimos de la idea de que en México alrededor del 70% de las ocasiones de compra, directa o indirectamente, la decisión de compra la hace una mujer. Entonces, hoy más que nunca hace sentido no solo la existencia de Tracción Femenina, sino también de estos espacios de mis compañeras y colegas, evidentemente cisgénero, todas ellas, que están luchando por hacerse también en un espacio en la industria. Te puedo decir que, por ejemplo, para que nos demos una idea, hablando de autos italianos, por ejemplo, de Ferrari, en 2018 tuvimos la exclusiva de tener el dato en el cual en México tres mujeres eran propietarias, es decir, que pagaron su propio Ferrari, lo cual en México también por las diferencias económicas y demás, pues hace mucho sentido. Y pues aproximadamente estamos hablando de que las marcas consideran alrededor de un 50 a un 55% ciertos vehículos que son para mujeres. No estamos hablando de las SUVs, sin embargo, también hay mujeres que optan por vehículos subcompactos, por la practicidad. Entonces, justo nosotras buscamos especialmente, número uno, hablar de los lanzamientos y presentaciones de automóviles de las marcas que existen actualmente en México, totalmente con una visión disruptiva y exclusiva para las mujeres. Esto es, las mujeres usualmente, no quiero decir que todas no lo sepan, porque hay ingenieras, evidentemente, también en la industria, ¿no? Pero la mayoría de las mujeres casi no están interesadas en cuántos caballos de fuerza puede tener un coche, cuánto tiene de torque, el cero a cien. Sin embargo, nosotros detectamos, y esto es como nuestra firma, nuestra signature, como se dice en inglés, cinco aspectos esenciales. Número uno es el diseño, si me gusta o no, si me resulta atractivo, si es espaciosa o no, si es espacioso o no un automóvil, si es fácil de operar, si es económico y si es seguro. Entonces, nuestras presentaciones, nuestras, pues, en este caso, nuestras reviews, los videos que hacemos del análisis de un automóvil en particular, se orientan esencialmente sobre esta línea, ¿no? También, por supuesto, nos gusta destacar el crecimiento de las mujeres en la industria y también hacemos, pues, noticias, nos nutrimos también de comunicados de prensa de aquellas mujeres que están escalando posiciones ejecutivas al interior de la industria. Pero también, por supuesto, en la parte operativa, que tampoco es muy visible para las mujeres. Sin embargo, te puedo dar el dato, sin hacer comercial, evidentemente, de una marca coreana que tiene presencia en nuestro país. Su fábrica, su área operativa, alrededor del 23% son mujeres. Y tienen unas actividades muy específicas porque, de acuerdo con los directivos de estas marcas, consideran que la atención al detalle en las mujeres es primordial. Por lo tanto, en temas de armado, de que queden bien colocadas las piezas, de que todo esté en orden, las mujeres juegan un papel preponderante en ese aspecto. Es muy importante esta información porque realmente siempre se ha tenido en mente que a nivel de lo que es esta industria, que siempre ha sido, como lo decía al inicio, particularmente masculina, venga tomando cada vez más fuerza dentro de lo que es el gusto y el poder adquisitivo y las decisiones que toma la mujer hoy en día, que hablando también a nivel de lo que es la propiedad material, la propiedad incluso intelectual, porque sabemos que también existen mujeres que son diseñadoras, ya que tú misma lo has mencionado en ciertas fábricas de vehículos que ya son totalmente dirigidas y operadas por mujeres. Es de verdad bastante interesante tener esto en consideración porque significa que la mujer ha ido tomando cada vez más espacio en sectores importantes. Entonces, viene a ser que atracción femenina significa entonces cómo ese lugar de encuentro, ese lugar de información y de actualización, obviamente, pero ¿existe algún tipo de participación de la mujer, digamos, de aquella que hace vida diaria en México, en el mundo, para poder participar con atracción femenina? Por supuesto. Nosotras nos nutrimos específicamente de las experiencias que nuestras usuarias y nuestras lectoras tienen con respecto a la información que les hacemos llegar, ¿no? Tuvimos también la participación de quien ahora es nuestra diseñadora, quien tuvo a bien llevar la imagen gráfica de atracción femenina. Justo detectamos que ella tenía este feeling para poder manifestar, por ejemplo, cinco tips para manejar en la Ciudad de México y no morir en el intento, ¿no? También, por ejemplo, aromaterapia en tu vehículo para que, evidentemente, como sabrán, sobre todo en Latinoamérica, la Ciudad de México es una ciudad enorme, es una ciudad con mucho tráfico y con mucho estrés al volante. Entonces, una de las propuestas que me hace, ella se llama Tania Duche, es una propuesta de las que me hace es por qué no hablamos de aromaterapia en un vehículo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esencias que te tranquilizan, el tema de poner música y tal, ¿no? ¿Cómo fue mi primera experiencia al volante por una mujer, no? Y hemos recibido bastantes correos electrónicos de mujeres que se identifican con ello y que manifiestan su experiencia, ¿no? De cómo es vivir en un país como México. Pero también, tristemente, nos encontramos con violencia al volante, no solo entre hombres, sino también entre mujeres, ¿no? El hecho de verlas vulnerables, de que a lo mejor va en un coche compacto y llega una persona, ¿no? Con una imponencia y le cierra el paso y todo esto para poder pasar primero. Entonces, ese tipo de actitudes, evidentemente, generan una violencia hacia las mujeres ahora travesti volante. Ok. Hablando de este proyecto espectacular de tracción femenina, que es el primer portal creado de la industria automotriz dedicado especialmente a mujeres, ¿qué papel juega, en este caso, la población masculina? ¿Tiene acceso? ¿Puede también participar en tracción femenina? Pues sabemos que existimos muchos hombres a nivel del mundo que nos gusta también participar de las decisiones de la mujer en la casa o queremos también saber qué le puede gustar, digamos, para un futuro regalo, en ocasiones específicas. ¿Cómo es la participación allí del hombre? Fíjate que es bueno que lo preguntas porque nosotras no hacemos exclusión de nadie. Todas las formas de identidad, de género, incluso hasta de orientación también, por supuesto, son muy bienvenidas y queremos también hacer disruptivas en ese aspecto por la cerrazón que todavía existe también en la industria automotriz mexicana, que si bien se va abriendo, pues también existe todavía un resquicio de esta situación. Te comento que en nuestras redes sociales, por ejemplo, la principal que es Facebook, ha sido la que más respuesta ha generado de nuestras usuarias. Entonces, estamos hablando de que alrededor del 70% son mujeres y el 30% son hombres. Y cada vez que participamos de alguna publicación en grupos o en el mismo Facebook, hay hombres que les gusta también participar, por supuesto, de esta industria porque ellos tienen este tema de la parte técnica, ¿no? A ellos sí les interesa el 0 a 100, los segundos y tal, pero debemos considerar, como decía al principio, que finalmente una decisión de compra en el 70% de las ocasiones detrás de una mujer, ¿no? Entonces, cuando estas dos partes, tanto la femenina como la masculina, se conjugan, pues pueden lograr cosas muy importantes, ¿no? Encontrar un automóvil adecuado, las necesidades, por ejemplo, de una pareja o de una familia, ¿no? Entonces, por supuesto, que aceptamos y es muy bienvenida también la participación masculina en tracción femenina. Qué bien. Y hay una parte de la página porque pude verificar y me encantó muchísimo el diseño de lo que es el portal. Hay una parte que me gustó mucho, se me llamó la atención aquí a nivel de equipo técnico en People & Magazine. Pasarela automotriz. Cuéntanos un poco, la pasarela, ¿a qué cosas se refiere en sí dentro del sitio? Mira, esto tiene que ver con nuestra imagen actual, ¿no? Nuestra imagen, podemos llamarle corporativa hacia las usuarias, hacia los lectores. Tania Dolce participó en su momento de una campaña muy importante para una tienda de autoservicio, una tienda departamental, perdón, en la cual dice soy totalmente y el nombre de la tienda, ¿no? Esta campaña, en esta agencia de publicidad, porque ya viene de la parte de publicidad, nos generó como una parte de ver el automóvil no solo como un accesorio, sino como un estilo de vida, ¿no? Entonces, en lugar de ver una modelo, por ejemplo, en una pasarela, pues vemos un modelo automotriz que quiere convencernos a través de sus líneas de diseño, de su equipamiento y de sus capacidades técnicas, en este caso, a las conductoras, de qué es la mejor opción para ellas, ¿no? Entonces, pasarela automotriz eso es básicamente cuando hacemos las reseñas de algún automóvil, cuando hay una presentación ante medios de comunicación que tristemente también se ha visto afectada por la pandemia a nivel mundial, ¿no? Ya los eventos que antes había como de ir a un lugar específico y hacer la presentación de las marcas donde meten toda esta parafernalia de iluminación y diseño y tal, no es posible ya hacerla en persona. Las marcas han optado por trasladar todo esto al mundo virtual a través de presentaciones de Zoom o presentaciones en línea que, pues, no dejan de ser una pasarela finalmente para que las mujeres y las conductores mexicanas pues tengan conocimiento de las últimas novedades de las marcas. Sí, bien. Hay una pregunta que me surge en este momento mientras intervienes. ¿Tracción femenina juega algún papel importante en lo que se refiere a la estadística de las adquisiciones por modelo, por marca dentro de la población mexicana? Fíjate que hemos querido medir precisamente ese alcance que tenemos. Si las conductoras, las mujeres nos preguntan oye, tengo tanto dinero disponible y estoy entre este modelo y este otro, ¿cuál me conviene? ¿Por qué? Y por correo electrónico que ha sido la principal fuente y a través de mensajes en nuestras redes sociales pues tratamos de orientarles sin caer en favoritismo, ¿no? Siempre analizándose desde un punto de vista el más por tu dinero, ¿no? Sin embargo, quien sí creo que tiene estos datos muy claros son las marcas automotrices a través de mediciones de redes sociales, a través de mediciones y de herramientas electrónicas que les permiten saber, por ejemplo, de dónde viene el tráfico, por ejemplo, de dónde son mencionados sus nombres y creemos que esos datos definitivamente los tienen las armadoras. Sin embargo, te comento, les adelanto y quiero hacer también la exclusividad en este espacio, el día 18 de mayo tenemos nuestro quinto aniversario de haber sido relanzados en 2016 y uno de los objetivos que queremos es precisamente tener más cercanía y conocer más a nuestra audiencia. Entonces, vamos a empezar a buscar la colaboración de gente especializada para que precisamente tengamos todavía un insight más cercano de lo que están haciendo nuestras lectoras y poderles ofrecer más y mejor información. Obviamente, todo esto incluye un logotipo, una imagen tanto en el portal como en nuestras redes sociales pues refrescada, nuestro logotipo no cambie radicalmente pero sí se refresca con la necesidad de que ahora perdón, evidentemente relacionado con la pandemia pues lo online se vuelve cada vez más importante. Entonces, vamos a dar un impulso muy importante a nuestras redes sociales y sobre todo a los videos que sacamos porque en México gusta mucho ver el autoenvolvimiento como sentir más cercano una reseña. Muy bien. Y esta reseña, todo lo que es este análisis de cada una de las máquinas de cada uno de los automóviles que vienen presentados en tracción femenina viene realizado por tu persona o existe un equipo que digamos cada uno se ocupa de algún factor específico para dar vida luego a ese análisis. Mira, gracias por la pregunta. En este sentido tracción femenina sería imposible sin el equipo que hemos juntado para llevarlo a cabo. Han pasado por nuestros filas gente que está en el conocimiento no solo del periodismo automotriz sino del periodismo en general en México. También tenemos un equipo técnico específicamente de hombres porque todavía no hay como muchas mujeres que se quieran meter. Si las hay por ahí que escarbar, es como encontrar un aguja en un pajar que tengan este deseo de saber lo técnico. Entonces, a partir de la colaboración de estos compañeros hemos tratado de traducir lo técnico hacia las mujeres. y por supuesto también tenemos básicamente en tracción femenina televisión que fue lanzado apenas el año pasado, en agosto del año pasado. Me hice de un equipo por ejemplo de Caro Rizo que es nuestra presentadora estrella. Ella viene también de televisión, de televisión están programas de importancia no en televisión. De entretenimiento por supuesto es la imagen de distintas marcas muy importantes en México tanto de bancos, de casinos, incluso de marcas familiares. También tenemos por supuesto la parte técnica de lo que es el video, la edición y la postproducción de Goyo Romero, de Greg Romero quien hace la magia en todos los videos que están en nuestro canal de YouTube quien lleva a cabo la edición y lo que procuramos una vez que todo esto está sucediendo es decir cuando estamos llevando a cabo un video pues primero como usualmente las marcas nos prestan una semana aproximadamente los vehículos en toda esta semana buscamos como primero conocer tener el acercamiento todo el equipo que hace tracción femenina en televisión y ya que tenemos todas las reseñas ahora sí llevar a cabo una especie de escaleta de guión en la cual decidimos que cada persona que tiene sus fortalezas hable en específico de ciertas características del automóvil eso nos ha funcionado muy bien y hemos procurado hacerlo de forma divertida y también por supuesto se acaba de incorporar con nosotros este Figuera que también ha tenido experiencia en radio en temas automotrices en México con la parte pues también de participar de las pruebas de manejo en tracción femenina televisión y por supuesto como hoy es modelo modelo fit pues también nos otorga su belleza cuando hacemos fotografías para tenerlas ahí en el álbum entonces eso es en cuanto a la parte de tracción femenina televisión en la parte técnica tenemos a una empresa contratada que nos apoya con todo lo necesario que justo ahora está trabajando en el rediseño del portal y por supuesto Tania Dulce en el tema del diseño de todas estas campañas que son importantes para las mujeres en México como puede ser por ejemplo el Día Internacional de la Mujer el mes de la lucha contra el cáncer de mama el día del 10 de mayo incluso por supuesto también nos hemos acercado al tema de la comunidad LGBT en México y por supuesto porque tenemos también una gran participación de mujeres que lo sabemos a través de redes sociales que pues buscan también esta identificación no solo de mujeres con experiencia de vida transgénero o transexual sino también mujeres lesbianas y por supuesto hombres LGBT que también hay datos muy interesantes en la industria automotriz en ese tema excelente sinceramente es bastante completa un equipo bastante si se quiere profesional y dedicado a cuidar cada uno de los aspectos que hace parte de Atracción Femenina no queremos finalizar esta entrevista Ainhoa sin antes saber cuéntanos cómo acoge el público femenino especialmente en estos días el proyecto de Atracción Femenina mira hemos tenido un crecimiento muy importante creo que el público está acogiendo este proyecto de una forma muy interesante justo tuvimos un crecimiento exponencial específicamente en Facebook que es la red social que ahora estamos trabajando todavía más cercana precisamente por eso a las mujeres les gusta ser consideradas nos gusta ser consideradas nos gusta tomar por supuesto las decisiones nos gusta estar precisamente en el ojo del huracán de todo lo que sucede no solamente en la industria automotriz sino en todas las industrias entonces definitivamente desde el punto de vista de la audiencia hemos tenido un muy buen recibimiento la verdad que ha sido así y queremos por supuesto seguir creciendo tenemos el reto de aumentar no solo el número de seguidores de las páginas en este caso de redes sociales y del punto com sino también que haya un engagement todavía más un engagement más cercano con la página que interactúen que nos hagan llegar sus inquietudes y que podamos mejorar este proyecto ahora desde el punto de vista de la fuente automotriz periodística te puedo decir que evidentemente pues fue un recibimiento muy muy cálido por parte de todas mis colegas y mis compañeras periodistas y género realmente me sentí muy bien acogida muy bien recibida incluso hasta protegida y cuidada por ellas a los hombres sí evidentemente les costó un poco más de trabajo pero ya que asimilaron la realidad de un proceso de transición como el mío pues se acercaron ya con menos temor de decir no lo vaya a ofender o no vaya yo a decir algo y finalmente pues hasta ahora he tenido cero problemas en cuanto a algún tipo de transfobia o algún tipo de violencia y eso lo rescato mucho por parte evidentemente de tracción femenina pues somos si bien somos competencia tal vez no tan directa porque tanto medios de comunicación por ejemplo como portales y demás están muy orientados y muy 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 centrados en ofrecer por ejemplo el tema de los precios y de las capacidades técnicas nosotras sí manejamos eso pero justo quisimos diferenciarnos del resto de los medios de comunicación ofreciendo no sólo también contenido de calidad sino buscando llegar a esos espacios donde todavía la industria automotriz no ha tenido como mucha presencia y justo lo hemos logrado por parte de las marcas bueno todo impacto desde un punto de vista de comunicación y relaciones públicas es muy bien recibido por las marcas si bien últimamente el tema de la pandemia nuevamente nos afecta en cuanto al acceso que podemos tener por ejemplo a los vehículos para poder hablar con seguridad y por supuesto con certeza de la conveniencia o no de un determinado modelo pues esto obliga a las marcas a tener que limitar el número de unidades de préstamo por ejemplo limitar los eventos de lanzamiento y tal sin embargo entonces esto nos obliga a nosotras nos obliga a nosotras pues a buscar métodos alternativos de poder tener esta información específica entonces pues definitivamente creo que Tracción Femenina ha sido muy bien recibida en todos los ámbitos tanto en la industria como en la fuente periodística y como en la en este caso la audiencia excelente sinceramente bastante completa un portal con una información con una participación y con un alcance totalmente diverso a lo que está acostumbrada la sociedad a ver hasta ahora y también algo muy importante que me parece fabuloso que acabas de mencionar esa aceptación que ha tenido también tu persona porque también es de reconocer las capacidades reconocer las potencialidades y por supuesto el profesionalismo que tienes tanto tú como tu equipo al momento de exponer este tema que se creía siempre era solo para la población masculina sinceramente es algo fabuloso algo espectacular y es un proyecto sinceramente una novedad como decimos que no vemos ya a la hora de ver cuáles son los nuevos retos y las cosas las metas que ya deben tener previstas para alcanzar y que lo van a hacer con esta organización que tienen tan genial hay no bien ha sido un placer entonces estar contigo con el proyecto de tracción femenina en méxico y obviamente quedan las cámaras para ti para compartir los sitios de internet o las redes sociales donde se pueden poner en contacto podemos poner en contacto contigo y con el equipo de tracción también correcto muchas gracias mira tenemos tres redes sociales fundamentales que son facebook arroba tracción femenina todo junto en minúscula sin acentos tenemos twitter arroba tracción femenina sin la al final todo junto sin acentos tenemos instagram arroba tracción femenina todo junto también sin acentos tenemos nuestro punto com triple w punto tracción femenina punto com que en este momento se encuentra en remodelación pero que a partir del 18 de mayo de este mes ya contará con toda la nueva imagen y nueva actualización que hemos hecho de nuestras de nuestras de nuestros canales de comunicación y personalmente de lo deletreo es arroba i k n o w a doble h i know como si supieras en inglés es i know a con doble h i know a es un poco un término fonético pero bueno en instagram me pueden encontrar con gusto te lo paso por supuesto el dato por escrito para que lo tengan también ahí y pues agradecerte mucho el espacio creo que la labor que están haciendo tanto tú como todo el equipo de pico de maracine pues nos ayuda a tener también a la comunidad sexodiversa y por supuesto a cualquiera que es parte de esto pues un espacio para poder hablar de estos temas y de llegar a una por supuesto a una audiencia tan importante como la que tienen así es desde europa para el mundo entero especialmente para méxico con un calor humano gigante acá estamos en pico la mega siempre para dar vida y voz a cada uno de estos maravillosos proyectos de la comunidad lgbti y obviamente de la comunidad entera sigan entonces alcanzando muchísimas más metas acá nosotros tenemos siempre las puertas abiertas para esa comunidad mexicana espectacular que siempre está allí con pico de mega sin a través de nuestras redes últimamente en México se ha movido muchísimo acá en Italia en Europa y realmente les mandamos un abrazo y muchísimos besos con el dejador mexicano gracias entonces a Inoa aquí al equipo de atracción femenina esperamos verles pronto entonces en esos cinco años el 18 de mayo que seguramente van a ser fenomenales como hasta ahora un abrazo entonces ¡Gracias!